¿Qué es el artista Artur Tasco? Estamos en una exposición que muestra algunas de las obras del artista Artur Tasco, quien vivió en Colombia durante un tiempo y que realizó una obra supremamente importante en Colombia, pero que venía con un antecedente a nivel internacional del trabajo en muchas ciudades, tanto europeas como en Estados Unidos. Esa obra, digamos, madurada y así la consigo, como una obra madura, una obra que tuvo unas influencias importantes a nivel de precisamente movimientos internacionales, como el abstraccionismo, pero que toma una vertiente muy particular, muy personal, que es la que resalto, por ejemplo, en la obra que está aquí. Es una composición mesurada, muy equilibrada. Digamos, cuando digo eso, hay unos elementos rítmicos en la obra que permiten uno entenderla a través del color y de las maneras como la línea y el color dan ese equilibrio del que estoy hablando. Una obra que también tiene una carga poética muy grande y, como toda la obra que vamos a ver en esta exposición, y esa carga poética está del lado precisamente del manejo del color y está también en la manera como se concibe el espacio. Hay una especie de aura y de atmósfera en las pinturas, a pesar de que están sujetas a una línea tabique. Entonces, por último, decir que gratamente complacido de que esta obra otra vez se pueda ver, que la fuga haga este tipo de encuentros en las casas de los artistas y que le dé posibilidades a entender otra manera de circular y de participar en los procesos tanto de los artistas como, en este caso también, la familia, los coleccionistas, los que terminan teniendo la obra finalmente y los que se interesan. Entonces, creo que se hace un conjunto muy interesante en este espacio de circulación y que llama precisamente también a los vecinos. Entonces, esa vecindad también me parece importante dentro de ese proyecto. Entonces, muchas gracias. Gracias.